Este domingo se realizó una conferencia para mujeres. El objetivo, inspirarse y empoderarse, bajo el lema de Mujeres de Alto Nivel. Nuestra reportera María García tiene el resumen de lo que allí se vivió. Buenas tardes, María. Cuéntanos. Este domingo se realizó un evento denominado Mujeres de Alto Nivel en el Weston Mission Hills de Rancho Mirage, en donde se reunieron alrededor de 70 mujeres con un solo propósito, el empoderamiento femenino. En este evento participaron tres coaches de vida que estuvieron encabezando esta conferencia. Nuestra representadora y productora ejecutiva de Telemundo 15, Mayra Pérez, también formó parte del panel de invitadas en donde compartió con las mujeres de alto nivel. La meta fue ayudar a cada una de las mujeres que se dieron cita a que tomaran las mejores herramientas de vida. La invitada especial, Ruby Vargas, maquillista de las estrellas, cuenta de su historia de vida. Nosotros somos maquillistas de muchas celebridades y tenemos nuestra línea de cosméticos que se llama RV Cosmetics y nuestras escuelas. Un evento en donde lo que reinó fue la convivencia, el empoderamiento femenino y las ganas de cada una de las mujeres presentes de superarse, de realizarse y ser cada vez mejor. Tú estás buscando cambiar, tú estás buscando empoderarte, tú estás buscando rodearte de gente que te va a apoyar, que tiene buena vibra. La organizadora, Marta Hernández, está agradecida por la comunidad de mujeres que atendieron la conferencia. Todas las que acudieron se fueron llenas de optimismo, aprendieron, conectaron y conocieron que siempre hay pasos a seguir y estrategias. Ya está en puerta el siguiente evento de mujeres de alto nivel en los últimos días del mes de septiembre y estará en la misma locación en el Western Mission Hills de Rancho Mirage. Hernán, regreso contigo en estudio. Gracias María, excelente evento.